En la opinión de... Existe siempre, pero cuando más se ve y se manifiesta es en tiempo de elecciones. Por supuesto estoy hablando de la violencia contra las mujeres en política. En el momento en que las mujeres empiezan a ganar espacios dentro de los territorios políticos, que antes eran exclusivamente de los hombres, se inicia una violencia contra ellas. Puede ser sutil o bárbara. La sutileza se presenta cuando a una mujer que quiere participar en política, sus amigos, parientes o conocidos le dicen frases como no sabes en lo que te estás metiendo. O piensa en tu familia, porque una vez en el ojo del huracán todos pueden salir lastimados. O piensa en tus hijos, en tu marido, ¿quién los va a atender? La violencia bárbara está en los atentados, ataques al honor de las mujeres y llega hasta el asesinato. Y de esa violencia se conoce mucho en Oaxaca. Solo por recordar un caso. Era el mes de septiembre del año 2004, en San José Estancia Grande, cuando fue asesinada Lupita Guadalupe Salinas, candidata a la presidencia municipal. Pero ahí no quedó el crimen. Lo peor del caso es que a pesar de ser de todos y todas conocido, quien perpetuó el crimen, el asesino sigue libre. No pagó por su crimen, reinó la impunidad. ¿Cómo cambiar la dinámica de la violencia contra las mujeres que se interesan por la política? La respuesta es sencilla. Hay que establecer la democracia en casa. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin mujeres no hay democracia. Gracias por su atención.